Presidente, los adversarios de México están aglutinados en diversos partidos políticos que existen, como son el PRI, el PAN, el PRD, Movimiento Ciudadano y el Verde Ecologista. Pero también están aglutinados en algunos medios de comunicación y, por supuesto, también dentro del Poder Judicial e incluso dentro de la iniciativa privada. Ellos, presidente, con la llegada de su gobierno no están muertos, están heridos y, dadas sus acciones más que evidentes, han montado una campaña para ejecutar un posible golpe de Estado, se rumora, y así terminar con el proyecto de la 4T. ¿Su gobierno cómo actuará para desmantelar una campaña de desprestigio que busca descalificar su proyecto de gobierno? Porque de diferentes trincheras pretenden adueñarse del México que tuvieron durante 40 años y que ahora se les está yendo de las manos. Pues yo no veo, la verdad, ningún riesgo, no quiere decir que sea ingenuo o que esté confiado, conozco la historia muy bien, sé lo que son capaces de hacer los conservadores para evitar los cambios, nos enseña eso la historia.